Uy, viene la canción que más me gusta, de todas las que he compuesto en la última... de los últimos 10, 12 años. Esta canción tiene un significado muy especial para mí porque... en esta canción invito a las personas a perdonar, les voy a contar la historia así brevemente. Una chica de México me escribía, oye, ¿sabes qué? Cuando usábamos todavía el Messenger, creo que hace mucho más, creo que hace 12, 13 años, me dice, chequeé a mi novio con una vieja, wey, y más fea que yo, y lo mandé a la chingada. Disculpen el lenguaje, relativamente eso es. Lo mandé a la chingada, ¿sabes por qué, wey? Porque era conocida de una conocida, wey, y no lo perdonó, pero ayer se presentó a mi casa con una argolla y el muy pendejo se puso de rodillas, wey, me dijo que si lo perdonaba, que él quería casarse conmigo y lo volviera a mandar a la chingada. Pero neta, aquí en Confidencia, aquí por el chat, te digo, me pelo por casarme con ese wey, pero ocupo, o sea, necesito que hagas una rola, una canción, para poder animarme a perdonarlo, wey, que no he podido. Yo hice la mejor canción de esta última temporada, que se llama Te perdoné, grabada por Egipto Celedón y Jimmy Zambrano, de una manera magistral. Dice... Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar, que ya pasó el dolor y puedes regresar, que todos tus errores se han tirado al mar. Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar, que de las cosas malas ya no se hable más, pues Dios no hizo mi corazón para el rencor. Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo, y te quiero enseñar que tu error no es tan grande como lo que siento, que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo, ¿por qué tendría hoy que aguantarme estas ganas de que estés conmigo? Que te perdoné y ya te perdoné porque te amo tanto y tan grande es mi amor, que te abrazaré y te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo. Que te perdoné y ya te perdoné y que has el amado quien nunca cayó, Te levantaré y te preguntaré si tú me amas tanto como te amo yo. Te amo tanto amor. Te amo tanto amor. ¡Ay hombre! ¡Ya la milca! ¡Oye Jalim! ¡Como te queremos hermano! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No fue fotografiado y hoy tan solo estamos los dos Que en vez de girarte en la puerta y decirte que debes largarte Mejor es pensar que si vuelves conmigo es porque me amaste Y pa' que dedicarte un millón de canciones como despedida Yo creo que hago más y te escribo unos versos como bienvenida Que te perdoné y ya te perdoné porque te amo tanto y tan grande es mi amor Que te abrazaré y te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo Que te perdoné y ya te perdoné y que alcé la mano quien nunca cayó Te levantaré y te preguntaré si tú me amas tanto como lo hago yo Te amo tanto amor Que sentimiento de adiós Muchas gracias, muchas gracias 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 Gracias